¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas. ¡Qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer unos taquitos dorados de papa que están buenísimos, son ideales para la hora de la comida o la cena, son deliciosos, súper fáciles de hacer, económicos y también son especiales para este tiempo de cuaresma que inicia, así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestros deliciosos tacos de papa son medio kilo de papa, que en este caso son tres papas medianas, tortillas de maíz y para nuestros tacos de papa vamos a hacer un piquito de gallo, para lo cual vamos a necesitar limón, cilantro, dos tomates rojos, ojito mates, un cuarto de cebolla y chile jalapeño, también podríamos utilizar chile serrano, sal al gusto y aceite vegetal. Y para servir los tacos vamos a necesitar lechuga, queso rallado, puede ser panela o fresco y una salsita. Lo primero que vamos a hacer será cocer las papas, para esto estas papas ya están previamente lavadas, las vamos a colocar en una vasija, les agregamos agua, la suficiente hasta cubrirlas y encendemos la estufa a fuego medio alto. Y mientras las papas están cociendo vamos a hacer nuestro pico de gallo, para esto ya todas nuestras verduras están previamente lavadas y el cilantro ya está desinfectado, así que lo vamos a picar finamente, lo vamos a pasar ya el bol en donde lo vamos a mezclar. Y ya que tenemos todos nuestros ingredientes picados finamente, le vamos a agregar limón, esto ya es al gusto, sal al gusto y lo mezclamos. Y ya que lo tenemos así, lo reservamos. Ya pasaron 25 minutos y mira, ya las papas ya están bien suavecitas, así que apagamos el fuego y las voy a sacar para que se enfríen más rápido. Ya que las papas están tibias, ahora les vamos a quitar la cáscara. Y te recomiendo coser la papa así como lo hicimos, con todo y cáscara, porque de esta forma vamos a evitar que la papa absorba agua y al momento de hacer nuestros taquitos dorados, no se vaya a salir el relleno del taco. Y con la ayuda de un tenedor o un aplastador de frijoles, vamos a machacar nuestra papa. Le vamos a agregar sal al gusto, yo le voy a agregar media cucharadita y mezclamos. Vamos a probarlo para rectificar su sabor. Para mi gusto está bien buena y mira, así es la consistencia que nos va a quedar, así en forma de pasta. Esto no es un puré, pues no le agregamos mantequilla, ni leche o crema. Y ya que lo tenemos así, ahora vamos a formar los tacos. Ahora vamos a formar los tacos. Para esto vamos a necesitar tortillas de maíz. Estas las hice hace como una hora y están bien, bien suavecitas, bien flexibles, así que los vamos, vamos a formar nuestros tacos. Si tú estás utilizando tortillas de días anteriores, lo que vamos a hacer es precalentarlas en el coma, solo le damos una pasada para que se suavicen y poder formar nuestros tacos. Vamos a agregar papa, esto ya es al gusto, procurando que no se exceda de las orillas y ya nada más las doblamos. Y ya que la tenemos así, si queremos asegurarnos de que no se salga el relleno de nuestro taco, lo que podemos hacer es ponerle palillos, así, así, de esta forma, esto para hacer que la tortilla no se vaya a abrir, y le vamos a poner dos. Y así, en los extremos, o solo le ponemos la papa y los doblamos y al momento de dorarlos, tenemos cuidado de que no se abran, o sea, los vamos a estar checando para que no se abra nuestro taco. Y así, vamos a continuar hasta terminar de formar todos nuestros tacos. Encendemos la estufa a fuego medio y agregamos aceite, el suficiente para dorar nuestros tacos. Y ya que el aceite está bien caliente, vamos a dejar caer nuestros taquitos, así con cuidado para no quemarnos. Y si optamos por no ponerle palillos, lo que vamos a hacer es presionar las orillas para que no se vayan a abrir los taquitos. Y un minuto y medio después, les vamos a dar la vuelta, y un minuto y medio después, miren, ya están bien crujientes, ya están bien doraditos, y este es el gusto, si los queremos un poquito más crujientes, los dejamos dos minutos de cada lado, y los voy a ir colocando acá en un plato ya con una servilleta absorbente. Y así vamos a continuar hasta terminar de dorar todos nuestros tacos. Con esta receta nos rinde para 12 tacos, y ahora ya los vamos a armar, y decidimos qué tan crujientes los queremos. Para esto le vamos a colocar un poquito de lechuga, pico de gallo. También lo que podemos hacer es colocar todos los tacos al centro de la mesa, y las guarniciones a un lado, y que cada quien le ponga la cantidad que prefiera, y queso. Y salsa al gusto. Y listo, ahora sí, a disfrutar. Pues ya están listos los taquitos, así que vamos a probarlos, voy a tomar este. Y ahora sí, aprovecho. Están bien ricos, súper crujientes, con un gran sabor a papa, ya en combinación con la lechuguita, el queso, el piquito de gallo, y la salsita, le dan un gran sabor, están deliciosos, y súper fáciles de hacer. Así que te invito a que labores la receta. Y si tienes una duda, pregunta, o sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gustó este video, dale like, compártelo, y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día, Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima receta. Bye.